Senti la conexión, calor del sol, el son y tú Observando un tipo listo, carácter con actitud Solo espero vernos, disfrutar del calor del fuego Esperanza en la oscuridad, encontré tu luz Divertámonos, salgámonos, tomémonos Del mal de la sociedad, siempre alejémonos Te pregunto, ayú, guanadú Mientras tu retina roja te pone el modo slow Solo déjate querer, tengo mucho para dar Canciones respectivas, sonidos al saber soñar Somos para, para el tiempo no podrá parar Poco que perder contigo, mucho por ganar Disfruta de la música que suena Yo preguntándome cómo estás tan buena Pero va, 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 baila Si eres mujer en peligro, esta niga rescata Bríndame el amor Dame de aquel calor Que no mires sin avisar Es tu sonrisa y tu mirar Pienso en el lapso del sublime actuar En tus caderas la galaxia de magia y de paz Fuera de todo soy yo Quien demostró con valor su lealtad ¿Cuál virtud? Tú explícame, ¿qué esperas tú? Seré faro en el oscuro caminar Te daré la mano aunque no esperas cambiar Mírame a los ojos y así sabrás la verdad Te aseguro que de nuestro lado el equilibrio va a estar Quiero sentir una brisa que me abrace pero lento Si estás conmigo falla, falla en el momento Quiero tenerte pero me detengo Eres la mejor musa que tengo Pensar en ti será mi actitud El camino no es igual si estás tú Music Life la vivo con virtud No hallaré a ninguna como tú El mar azul y un beso de repente Siento en mí una llama que se enciende Solo de ti depende Que sean mías para siempre Tú y yo Mirando al horizonte Tú y yo Viajando sin un norte Tú y yo No hay más que decirte Somos tú y yo así de simple Y es que mi nena Ella se crece Ella siempre tiene lo que se merece De amor propio no carece Mírala como camina Reina de belleza Parece Que se me acercará lentamente Me intimida si me mira fijamente Y yo la beso de repente Solo me sonríe y me llama al día siguiente Se desespera Si no le contesto Me dice si nos vemos Si yo por supuesto Amarte y cuidarte pretendo De la mejor diosa del mundo Ya tenías el hueso Tú, baby, tú Involucra aún te quiero Ven, dancemos juntos Como el aire y fuego Y es que tú Mueve mi piso Al ver tus ojos Encontré paraíso Y es que entras en mí Sin permiso Al verte Me siento sumiso Al tenerte en mis brazos Te observo y me pregunto Por qué atravesaría Cualquier problema en el mundo Y siento como danza entre las estrellas Al tenerte cerca Escucha, girl Solo tú me haces sentir vivo The real love Original motivo Tú, baby, I love you Nada va a cambiar Siempre y cuando estés tú conmigo Y yo contigo